¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír Mía, hoy serás mía por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Mía, hoy serás mía, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, amor, te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no muero más de amor Abre los ojos, no me hagas sorrir No te das cuenta que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar ese rincón que yo soñé Entrégate Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mis razones Tengo mis razones Tengo mis razones Y ya no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame llevar por tus instintos de mujer Entrégate, sin condiciones Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no puedo más de amor La pasión no pumpkin Tengo mis razones Latégate, aún no te siento Gracias por ver el video.